...Casares... Se viene Toledo, Toledo de cara al arco, atención Toledo Toca para Lovir, cambió de punta, vino centro para Salcido Prepara el apunte, en media vuelta y está Hermite a colocar Hermite tocó para Trinidad, se viene... ¡Oooooooool! ¡Gooooool! ¡Debanque! ¡Debanque lo pareció! Continto, Corriere y Trinidad por otro lado. Golpe de Nocagua antes. El pase de Arbiti. 2 a 1. Lo gana Banfield. Entró lo más. Mirá. Trinidad. Primer pelota que toca en el partido, Denso Trinidad. Y marca el 2 a 1 de Banfield. Pero para destacar...